Natalia Juárez es candidata a diputada del PRD por el Distrito 8 Federal. Es coordinadora de la Licenciatura en Filosofía en la UDG y propone el respeto de los derechos humanos de los criminales, la creación de un fidecomiso para víctimas del delito. Además, está a favor de los matrimonios homosexuales, la legalización de las drogas, de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Por eso, su campaña tiene la imagen de ella y varias mujeres más con el torso desnudo y de esta manera se da a conocer. Más bien lo que nosotros queremos decir con esto es atrévete y revélate, ¿no? Si están las mujeres porque es también a lo mejor lo que un poquito más te impacta, pero no va dirigida a las mujeres, va dirigido a todas las personas que estamos hartos, que queremos rebelarnos, que queremos indignarnos por las cosas que están pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!